10 años al aire y seguimos creciendo una década de emociones positivas de contenidos interesantes y diferentes han hecho que de película demuestre que la televisión de calidad es viable y exitoso hola antonio hola verónica hola verónica bienvenida hace un tiempo empezamos a recorrer el mundo buscando sus maravillosos escenarios hoy continuamos descubriéndolos y compartiéndolos con nuestro público empezamos nuestro recorrido por buenos aires una ciudad fabulosa con una arquitectura europea y un carácter muy cosmopolita este pueblo espectacular que parece un set de película es la recreación de vivir en los años 1850 aquí el visitante puede ser el protagonista de la historia paseamos en carroza almorzamos con la gente del pueblo y vivimos una experiencia de película el año pasado de película se convirtió en el primer medio de televisión nacional en llegar a la cima de vinicunca la montaña de siete colores hoy desde cusco en exclusiva le presentamos la montaña de 12 colores estamos frente a la playa tortúa acá podemos encontrar muchas especies de peces y también pulpos cerizos el salar de juni es el desierto de sal más grande del planeta al año recibe 60 mil turistas que gozan de un suelo tan plano que cuando llueve nos podemos reflejar en él como si fuera un espejo gigante de estáis a nosotros nos gusta contar buenas noticias por eso compartimos la historia de personajes que son ejemplo de éxito y superación peruanos que triunfan en el mundo el centro de operaciones está conformado por varios puestos de comando el principal lo dirige la peruana araceli quispe una joven chiclayana que emigró a los eeuu hace nueve años para cumplir un sueño trabajar en la nasa hace una década que estamos juntos en esta maravillosa aventura de producir televisión de calidad y contenidos positivos una década en la que hemos construido confianza y credibilidad los últimos descubrimientos médicos cada día hay un medicamento nuevo para el manejo de la calvicie terapias alternativas y lo más nuevo en el mundo de la belleza hace un tiempo decidimos atravesar las fronteras del cine para abordar el guión de la realidad y continuamos tratando de descifrar la compleja trama de este mundo de película el impacto del ser humano en el medio ambiente es tanto que se podría decir que ha creado en el pacífico el séptimo continente hecho netamente de plástico los más perjudicados son las especies marinas porque suelen confundir a las bolsas de plástico con comida por primera vez en la historia de la humanidad científicos italianos anunciaron que se tienen pruebas de la presencia de agua líquida en marte se trata de un lago subterráneo oculto bajo una inmensa capa de hielo descubierto por el radar marcis una de nuestras mayores satisfacciones ha sido poder contribuir a promover el perú a través de las grandes estrellas de las grandes estrellas ah perú um great food great landscape great people friendly people thank you so much and thank you for having my family and myself what did you like more about blue the people were lovely and i love the food i love the colors i love peru i can't wait to go back let's move get your v's up peru get your v's up my parents took me to a place called matsupichu and it was there that the gods ordained there would be a future en perú te lo digo de verdad ya no estoy promocionando nada he encontrado mucha sonrisa alguna gente muy dulce muy pura renovamos nuestro compromiso con el público a que ofrecemos entretenimiento formación de calidad y una nueva perspectiva y también con nuestros auspiciadores que pueden encontrar en de película la opción más completa para su inversión buena sintonía y en 12 de imagen positiva para sus productos